¿Qué tal, queridos amigos? Como voy a hablar del federalismo y del centralismo, pues lo hago desde la provincia mexicana, que tan arraigada está en mi corazón y que tan entrañable es para todos los mexicanos. Miren ustedes, cuando se creó el Consejo Nacional de Gobernadores, fue iniciativa del PRIismo, porque se dio el caso de que el PAN ganó la presidencia de la República en el año 2000, pero la mayor parte de las entidades federales en 2000 estaban en posesión del PRIismo, del PRIismo que tenía una estructura nacional férrea y que por lo menos no podían estar muy a gusto con que el presidente de la República fuera de otro partido. Entonces, para contrarrestar la fuerza del presidente y para evitar que se manejara sectariamente la presidencia, favoreciendo a los gobernadores que ya eran del PAN, que eran unos cuantos todavía, se creó la CONAGO, el Consejo Nacional de Gobernadores. Y poco a poco fue creciendo en importancia, porque resulta que los gobernadores se pusieron las pilas y a pesar de que no comulgaban con el presidente, la CONAGO les permitió negociar con él algunas cuestiones que tenían que ver con sus entidades. Claro, había mucha corrupción, como la sigue habiendo ahora, sin duda alguna, quizá ahora más que antes. Pero, de cualquier manera, era interesante el procedimiento, porque de esta manera no se dejaba que el presidente tuviera las manos libres. Y alguna vez el propio señor Fox, que fue el primer presidente que salió de la oposición, el primero que protagonizó la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, llegó a decir que no podía trabajar como él se había propuesto, porque le tenían atadas las manos en el Congreso y también en los gobiernos de los Estados, en la mayor parte de ellos, cuando menos. Pero era una función inteligente. La CONAGO, como contrapeso, resultó eficaz, porque así se evitó que se abusara de las prerrogativas para favorecer a los Estados gobernados por el PAN. Y con esto, pues, el prismo tuvo a su alcance la manera de revirarle varias veces al presidente de la República, tanto a Fox como a Calderón. Ya con el señor Peña se diluyó un poco este Consejo Nacional de Gobernadores, en primer lugar porque, pues, empezaron a reducirse notablemente los gobiernos emanados del PRI y comenzaron a surgir más gobernadores del PAN. Y los gobernadores del PRI, pues, ya no se sentían tan incómodos con la presencia de un militante de su partido en la presidencia de la República. Y se dieron a llenar, a robar como les dio la gana. Lamentablemente, surge Morena, y con Morena comienza a haber una esperanza de que, por lo menos, ya el PRIismo se iba a terminar de manera definitiva. Si en 2000 sufrió una estocada, en el 2018 se le dio el descabello. Y el PRIismo, sencillamente, empezó a decaer a grado tal de que ahora solo quedan cuatro gobernadores PRIistas, más ocho panistas, más dos de Movimiento Ciudadano, más uno del PES, que es el de la Cuauhtemiña. Es ridículo, ¿no? Y uno más del Verde y del Partido del Trabajo, pero este, pues, más bien es aliado de Morena. Así que son 17 los gobernadores que tiene bajo su control López Obrador directo. Y claro, ahora se resucita la CONAGO, pero no con el interés de que surja como un contrapeso al Poder Ejecutivo, sino como una especie de aduana para que los gobernadores puedan acceder al presidente de la República si se portan bien. Es decir, volvemos al esquema centralista. ¿Quieres prerrogativas? Pues a través de la CONAGO puedes pedirla, pero necesitas, pues, lógicamente, estar a favor de la administración de López Obrador. Esta es la estrategia que sigue ahora el presidente de la República. Recuérdese que México siempre ha estado entre dos aguas. Entre el federalismo, entre el centralismo y entre el federalismo, digamos, simulado. Cuando Antonio López de Santana ocupó la presidencia no sé cuántas veces, iba y venía el centralismo. A grado tal de que llegó el caso de que Yucatán y Chiapas no quisieran aceptar el centralismo impuesto por López de Santana y se escindieran por un tiempo del Estado mexicano sin perder su mexicanidad, hay que aclararlo, para luego unirse de manera definitiva cuando volvió el federalismo. La leyenda negra del separatismo yucateco, por ejemplo, es una de las más impames que puede haber porque lo que hizo Yucatán fue algo que merece siempre el apoyo permanente de los mexicanos bien nacidos. Simple y sencillamente rechazó el centralismo para apoyar y aprobar el federalismo en todas y con todas sus consecuencias. Hay que aplaudirlo. Históricamente tiene un valor inobjetable. Pero ahora López Obrador en este camino que lleva de la autocracia a la dictadura pues se empeña en resucitar a la Conago y los piristas que quedan que ya negociaron con él la posibilidad de cambiar a sus entidades entregándolas a Morena y recibiendo a su vez alguna embajada o algún cargo que les permita vivir de sus rentas y de ir sumando más rentas a sus capitales esto me refiero a los gobernadores de la supuesta oposición que existen aún pues ya están muy contentos igual que los panistas todos los gobernadores panistas incluyendo la muy reciente gobernadora del PAN en Chihuahua Maru Campos que inexplicablemente también se presentó a la ceremonia adulatoria del primero de diciembre pasado en el Zócalo también fueron a reverenciar al presidente y se tomaron la foto con él se disciplinaron para decirlo claramente bajo el concepto de que es necesario mantener buenas relaciones con el gobierno de la república porque si no sus prerrogativas bajan y entonces si no tienen presupuesto como no lo tienen pues van a tener que pasar muchas angustias de hecho la mayor parte de los gobernadores nuevos recibieron las arcas de sus estados en estado de crisis sin centavos sin dinero sin posibilidad de lograr rápidamente una recuperación con deudas enormes a pagar lógicamente necesitan del abrazo presidencial como suponía López Obrador para poder sobrevivir a la crisis en la que las dejaron a las entidades los anteriores gobernadores en todas las entidades federales yo no me explico si se trata de luchar contra la corrupción como estos gobernadores felones pues no son perseguidos como es posible me atrevo a pensar que todos los sinvergüenzas que se han dado estén tan libres como el viento y en cambio se habla de combate a la corrupción pero no se ve se ve paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio como dice el refrán el refránero popular bueno pues el caso es que fue López Obrador a su estado Villahermosa para además asentar que era él el convocante aunque dijera que no que iba a invitaciones presas de los gobernadores solamente a comer con ellos era simple y sencillamente una manera de modificar las formas pero con un fondo claro el que manda es el presidente y los que obedecen son los gobernadores esto es lo que quiso decirnos esta nueva resurrección de la Conago con 31 gobernadores presentes incluyendo por supuesto la jefa del gobierno de la Ciudad de México por cierto hablando de ella llegó junto con el doctor López Gatell en el mismo vuelo a Villahermosa y lo más curioso es que llegó rodeada de una fuerza de civiles vestidos como tales pero en realidad militares militares vestidos de civiles que rodearon prácticamente blindaron a Claudia Chembon como si se tratara ya de una candidata presidencial obviamente esto de acuerdo a las órdenes del llamado titular del Ejecutivo Federal el señor López Obrador que ya claramente se inclinó por la señora Chembon como precandidata de su partido falta que gane las elecciones y falta además que Morena acepte la imposición presidencial porque aunque en Morena hay muchos López Obrador autoristas la mayor parte hay algunos que ya comienzan a escindirse y hay algunos que aunque no han sido parte de Morena como el ingeniero Joaquimo Cárdenas si son íconos de la izquierda y han cuestionado severamente la actuación de Andrés Manuel en la presidencia de la república porque dista mucho dista mucho del proceder de los izquierdistas la actuación del señor López Obrador y por supuesto no faltan personas históricas que ya están más allá del bien y del mal juzgadas perfectamente como Porfirio Muñoz Ledo que si es morenista pero que no está de acuerdo con la manera en que el presidencialismo se ha introducido ahora con mayor fuerza autocrática en la vida social de nuestro país la vida social y política de nuestro país pues bien la información la noticia es que la Conago vuelve al centralismo ya no es contrapeso al poder presidencial ya los gobernadores se plegaron a las instrucciones del presidente ya dobraron las rodillas y ya saben que cualquier gestión que quieran hacer que pase por la Conago será la única manera de que llegue al poder federal centralismo puro el único que se negó a asistir a esta ceremonia vindicatoria del centralismo fue Enrique Alfaro gobernador de Jalisco bien por él porque con eso se demuestra con claridad que él es un legítimo aspirante a la presidencia de la república y que definitivamente definitivamente puede ser el que pueda convocar a una alianza opositora de los cuatro partidos que aún restan y que tienen alguna seriedad obviamente el PAN el PRD y lo que resta del PRI si se suma Movimiento Ciudadano entonces será una fuerza que puede competir con muchas posibilidades de éxito cuando lleguen las elecciones de 2024 ya vemos que el asunto de la revocación se está queriendo revolver un tanto y el INE ya quiere que se posponga no sé si quiere que se realice la consulta el 30 de septiembre del 24 que es el último día de gobierno que tiene previsto el señor López Obrador para ver si gobierna ese día 30 de septiembre o no pero por lo pronto habemos muchos que no vamos a cruzar los brazos habemos muchos que queremos que López Obrador cese en sus funciones somos muchos muchos más de los que imagina López Obrador quienes estamos cansados de una administración manipuladora ofensivamente autocrática y evidentemente proclive a la dictadura esto no nos lo dice nadie lo estamos viendo con nuestros propios ojos es una alerta que deben recibir todos los mexicanos y también es una voz de auxilio de los mexicanos que conocemos la historia y que sabemos muy bien y captamos hacia donde pretende dirigirse este mesías tabasqueño Andrés Manuel López Obrador lo siento no me van a callar y lo digo y siempre y con el sombrero bien puesto con cero cabardeo que no me van a callar